Se llevó a cabo la inauguración del 15º Congreso de Turismo 2023, Inversiones Sostenibles Momento de Soluciones Innovadoras e Incluyentes, el cual fue un espacio para conocer la voz de los expertos, el camino a seguir para identificar las fortalezas, retos y oportunidades que tiene el sector turístico, motor de la economía del municipio y del Estado. Este Congreso tiene como objetivo reconocer la fortaleza de nuestro Estado de Quintana Roo como un destino turístico e identificar los retos y las oportunidades del sector. Las actividades, los paneles, talleres y ponencias permitirán vincular a través de diferentes proyectos y fomentar la educación integral, manteniendo actualizados a las y los estudiantes con las tendencias en turismo, como el caso de las inversiones sostenibles, la rentabilidad, la responsabilidad social y la sustentabilidad. Se puntualizó que el tema de este Congreso, que se realiza durante dos días, responde a la necesidad de concientizar y sensibilizar a los actores que forman parte del sistema turístico del destino, sobre la importancia de aplicar los principios de sostenibilidad, innovación e inclusión. Además, se reconoció que Quintana Roo se encuentra en un buen momento, ya que ha superado la pandemia y ahora ya se tienen indicadores de crecimiento en la actividad. Hoy nuestro destino ya no solamente habla de recuperación, nuestro destino habla de crecimiento. Es una de las pocas regiones en el mundo en la cual podemos hablar de saldos que superan los niveles de 2019 y donde muy probablemente al cierre de este año estaremos llegando a una cifra récord de más de 20 millones de turistas. Y de ahí la necesidad de poder transitar justo a un esquema y a un modelo que sea más justo, que sea más responsable y que sea en gran medida sustentable. Por eso este tema de inversiones sostenibles, momento de soluciones innovadoras e incluyentes, que además se enmarca en el concepto que lanza la Organización Mundial de Turismo para este año para conmemorar el día al que hago referencia, pues resulta por demás oportuno y necesario frente a los retos que hoy atravesamos. Con la participación de estudiantes de diferentes universidades del país y expertos en turismo para compartir sus conocimientos y experiencias, el Congreso inició con una serie de conferencias, paneles y talleres. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández. Gracias. 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 Gracias.